Los vecinos del sector costa de Huacahuincul, en la comuna de San Pablo, recibieron la visita de las autoridades para conocer un interesante proyecto de riego con agua que se extrae del río Rahue y llega a una altura de 160 metros, para luego distribuirla a una red de 15 kilómetros de expansión aproximadamente. La actividad contó con la participación especial del director nacional del INDAP, Octavio Sotomayor, quien se mostró interesado en este proyecto para poder replicarlo en otras zonas. En tanto, el alcalde Omar Alvarado, junto con Barolar, este importante proyecto, donde el municipio aportó con maquinaria para la construcción de fosos donde pasa de red de agua, indicó además que mediante un trabajo en conjunto se puede replicar en otros sectores de la comuna. Y creo que este mismo proyecto sería bueno, lo conversábamos con el director regional del INDAP, Poderlo Implementar en otras comunidades. Y quiero decirle que aquí también hay una pequeña manito de la municipalidad, con lo que es la maquinaria, la retroexcavadora. Y creo que podemos hacer un trabajo de equipo para poder avanzar mucho más. Pero quiero decirle que si logramos seguir avanzando con este tipo de proyectos, podemos avanzar con maquinaria de la municipalidad, con pequeños recursos de los mismos beneficiarios. Pero también conversando con el intendente regional a través del CORE, el Consejo Regional, poder también destinar recursos para poder ir en solucionar el problema de agua que tienen los vecinos en la parte costa de nuestra comuna. Máximo Azoka, presidente de la Junta de Vecinos Indígena Neweñique Nowekún, explicó que este es un proyecto en el cual se trabajó desde el año pasado y contó con el apoyo de las distintas autoridades. El proyecto consiste en un bombeo de agua sin costo de operación que llega a 160 metros de altura, la cual hace muy novedoso a nivel nacional, de acuerdo a lo manifestado por Leopoldo Ortega, ingeniero agrónomo que trabaja en proyectos de riego para agricultores de INDAP.